Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más, que oye, os tengo un poquito abandonados con el tema salseos, porque estoy ahí como dedicada en cuerpo y alma a la isla de las tentaciones, y oye, no podía no comentar esta noticia de los premios ídolo, gente que se están celebrando, si no me equivoco, ahora en este momento. ¿Es que ha habido un salseo, gente? Ya sabéis que el año pasado hubo también movida con las pombo, porque se negaron a ir a los premios ídolo ya que estaba invitado Telmo Trenado, y habían tenido pique con este influencer porque él, bueno, pues las había llamado cositas, se metía con ellas, ¿vale? Es que claro, es que, a ver, es que son las pombo, ¿me entiendes? Es que cada vez que abren la boca sube el pan, es que es imposible no hacerles la mínima crítica. Y entonces, claro, invitaron a los premios ídolo a Telmo Trenado, y ellas no fueron, y cuando entrevistaron a Marta, Marta sí que es como más clara, ¿no? Bueno, María como que se mantuvo un poquito más al margen, pero Marta dijo claramente que ella no iba a asistir a unos premios donde, bueno, pues invitasen a gente que las insultase tanto a ella como a sus hermanas. A todo esto decir que María Pombo se llevó, creo que el premio ídolo, en la primera edición de los premios ídolo, se llevó como el primero como a la influencer del año. Bueno, no recuerdo exactamente cuál era la categoría, pero era como el premio ídolo máximo, ¿sabes? Y porque siempre ha habido mucho jaboneo, la verdad, entre Dulceida, Las Pombo, y con todas las influencers en general, que ya sabéis que hay un lameculismo increíble, y que cuando hay una influencer que despunta, pues todos los demás van ahí, pues un poquito a ver, a arrimarse, a ver qué es lo que pueden. Y al final los premios ídolo siempre lo hemos dicho, ¿no? Son unos premios en los cuales, pues bueno, son organizados por amiguis, es verdad que hay un jurado, pero vamos a ver, no vamos a negar una evidencia, y tiran más hacia, pues lo que tira. Pero bueno, que el año pasado ya se lió, se lió no solo por lo de Marta, sino porque varias influencers decidieron a última hora no asistir al evento, porque, claro, a ver, lo que ellas querían era pasar por la alfombra roja, que es lo que te da ti un prestigio, que es donde te haces tú una foto, y, claro, muchas, pues ya contando con que iban a pasar por la alfombra roja, pues sabían, al final todo son colaboraciones, gente, al final todo son con qué vestido vas a ir, con qué marca vas a colaborar, y con, ¿sabes? Esa marca ya como que da por hecho que su vestido va a ser expuesto en la alfombra roja de los premios ídolo, ¿no? Que te da como cierto caché. Entonces, claro, si al final no vas a pasar por la alfombra roja, que también había un fotocall muy bonito, con un premio ídolo así de grande, ¿sabes? Y también las Influ se podían hacer fotos ahí, pero, claro, una alfombra roja es una alfombra roja, nena. ¿Y qué pasó? Que Dulceida dijo, mira, es que hay muchos invitados y la alfombra roja, digamos, está un poquito reservada para... A ver, no quiso decir la gente más importante, pero, pues sí, para gente VIP, ¿no? Como para los que nosotros hemos decidido que, pues bueno, supongo que nominados y al final premiados, ¿no? Entonces, claro, es como que todos no cabemos ahí, hay un tiempo, ¿vale? Porque al final Dulceida es la que ha ideado estos premios, pero hay organizadores detrás. Entonces, habían organizado un tiempo para pasar por la alfombra roja. Claro, no, 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 no había... Si hubiesen pasado todos los invitados por la alfombra roja, no hubiesen acabado ni pasado mañana, ¿sabes? No se hubiesen entregado los premios nunca, porque estaría todo el mundo todavía, a día de hoy, un año más tarde, posando la alfombra roja, ¿sabes? De los premios ídolo del año pasado. Entonces, Dulceida trató de dar esas explicaciones, pero algunas influencers se sintieron ofendidas y dijeron, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Pues si yo no paso por la alfombra roja, pues no voy. Entonces, hubo ahí como mucha polémica el año pasado. Este año no ha sido menos porque, es que muy fuerte, Marta Pombo estaba nominada a los premios, espérate, Stay True, que alguien me explique eso, qué es lo que es. O sea, qué categoría es, porque para mí que se sacan categorías de la manga, ¿sabes? Le queremos dar un premio a esta persona, pero no sabemos dónde meterla. Ah, pues Stay True, ¿vale? Y entonces, pues esta era una categoría que estaba patrocinada por Valentine's. Y entre ellas, pues también estaba nominada Samantha Hudson, si no me equivoco, y alguien más que ahora mismo no recuerdo. ¿Qué pasa? Que a todo esto, Marta estaba nominada, pero ni siquiera se manifestó al respecto, ¿sabes? Pues no dijo nada, no agradeció nada, no, hombre, yo qué sé, como mínimo decir, ay, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias que estoy nominada a esta categoría, que no sé qué puñetas significa, pero es tan importante para mí. Yo qué sé, algo, algo, un algo. Pues no, no dijo nada. Y es más, avisó de que justamente en este día, ella iba a estar, bueno, ella y todas las hermanas, iban a estar cada una en un sitio de vacaciones, ¿no? Que tenían un viaje súper importante al Quinto Pino. ¿Y qué sucede? Que ayer, de repente, y sin decir nada, y sin previo aviso, y sin saber por qué, deciden eliminar esa categoría. Y claro, todo el mundo preguntándose, pero ¿por qué eliminan la categoría? O sea, bueno, pues al final hay una persona nominada y no puede asistir a los premios. Pues yo qué sé, pues normalmente siempre se asigna a otra persona para que lo recoja, ¿vale? O, bueno, oye, pues si no quiere asistir a los premios, pues se le da a otro. Pero, ¿sabes? Que tengan ahí como un segundo en la recámara, ¿no? Bueno, al final siempre hay solución para todo. Pero de repente desaparece esta categoría y todo el mundo se empieza a preguntar y empieza a ver todo tipo de especulaciones. Y es que, por lo que dicen en el programa de Todas las Salsas, creen, o se dice ese cuento, se rumorea, ¿vale? Que creen que pueden haber eliminado esta categoría por los polémicos tweets de Samantha Hudson, ¿no? Como diciendo, eliminamos la categoría total, la una no viene, la otra está metida ahora en una polémica que te cagas, no queremos vernos salpicados, vamos a quitar la categoría. Entonces, ¿cuál es la polémica esta de Samantha Hudson con los tweets que ahora veremos que algunos son reales y otros son falsos, ¿vale? Estos tweets ya habían salido hace tiempo. Yo recuerdo ver entrevistas de Samantha Hudson donde se disculpaba por haber hecho esos tweets porque la verdad es que son lamentables, despreciables y yo qué sé. Ostras, es que fueron cosas muy fuertes. Yo ahora mismo no las puedo mencionar aquí, ¿vale? Pero habían cosas relacionadas con la biogen y había cosas relacionadas con menores, ¿vale? Entonces, sí que se desmintió y se comprobó que uno de sus tweets, el más fuerte relacionado con menores y por lo que se le estaba acusando a Samantha Hudson de pedo, es falso, ¿vale? Porque fue creado un... O sea, data de una fecha de un año antes a que ella se crease su cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, este lo descartamos, pero claro, quedan todos los demás. ¿Qué pasa? Que esto ya había salido. Esta polémica ya había sal... Perdón. Esta polémica ya había salido a la luz. Ella ya se había disculpado, parece ser que la cosa ya se había pasado y tal, y ahora ha vuelto a resurgir otra vez. Claro, toda la gente empezó a escribir a Doritos, que era la marca con la cual colaboraba Samantha Hudson, para pedirle, o para recriminarle, cómo puedes estar colaborando con esta persona que hace este tipo de comentarios. A lo que Doritos no se pronunció al respecto, pero procedió a eliminar todas las publicaciones relacionadas con la colaboración con Samantha Hudson. Por su parte, Samantha Hudson emitió un comunicado, ¿vale? que dice lo siguiente respecto a la polémica. Llevo cuatro días recibiendo infinidad de mensajes violentos, amenazas, descalificaciones y acusaciones muy graves. El motivo ha sido el resurgir de una serie de publicaciones que hice en Twitter en 2015. Primeramente, me gustaría aclarar que esos tuits ya salieron a la luz hace unos años y ya pedí perdón y manifesté mi opinión al respecto. Me reitero, pues, a pesar de haberlos escrito cuando era menor, en un contexto donde la tónica general de las redes sociales era hacer el humor negro más bruto y desorbitado que pudieras, y con la pretensión de llamar la atención usando temas muy desafortunados, creo que son comentarios totalmente fuera de lugar, desagradables y ofensivos. De igual manera, quisiera aclarar que no los escribí de forma seria para expresar mi opinión, sino pretendiendo ironizar con el posicionamiento más extremo y opuesto a la postura ética y moralmente correcta con respecto a esos temas. No pienso así y no pensaba así entonces. Entonces, lo que se cree es que la organización de los Premios Ídolo dijo madre mía, ahora cómo nos quitamos este marrón, vamos a tener un montón de polémica, nos va a llegar un montón de hate, y yo creo que decidieron eliminar la categoría y así quitárselo todo de encima. Además, aprovechando que Marta no había hecho ningún tipo de declaraciones, que Marta además también se iba de viaje, y no sé qué habrá pasado con los demás nominados. Aquí, por lo que puedo ver, estaba Andrea Compton, Ger, creo que eran estos cuatro, no sé si había alguno más, pero hombre, es un poquito una putada, no, yo creo que las cosas no se hacen así. En fin, gente, no sé, dejadme en los comentarios a ver qué opináis acerca de toda esta polémica. Si os ha gustado, darle like, compartir, suscribiros al canal, activad la campanilla de notificación en la opción de todas, os mando un abrazo, un beso, nos vemos en el próximo vídeo.